¿Qué tal amigos de Portal Fronterizo? Muy muy buenos días, seguimos en la cobertura de este nuevo éxodo migratorio que salió el día de ayer de Tapachula, Chiapas y la cual han avanzado ya, han salido de Tapachula, han llegado ya a lo que es el municipio de Huehuetán un grupo que llegó hoy por la madrugada decidió pues descansar, descansar un poco otros grupos más han emprendido ya su camino hacia el siguiente punto lo que es el municipio de Huexla, pero esto es ya el parque donde siempre los migrantes llegan a este lugar para descansar un poco y continuar con su camino y vamos a ver cómo están los migrantes, cuál es el punto de vista de ellos pues sabemos que ya Donald Trump ganó ya las elecciones, es el nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, vamos a conocer cuál es la impresión ¿Cómo está? Buenos días, estamos en vivo para Portal Fronterizo oiga, ¿cómo toman esta noticia? Pues que Donald Trump ya es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, presidente electo, ¿cómo lo toman? No se preocupa pues, por una parte pues, porque no puede decir que vaya a eliminar lo que es lo de la fila pero nosotros vamos por el favor de Dios para arriba, ¿sabes? Digo, es que todo lo puede, es el que tiene el poder y la voluntad ¿Había alguna esperanza que pudiese ganar Kamala Harris por los discursos que tiene Trump en contra de los migrantes? Pues bueno, nosotros no estamos al tanto porque como venimos caminando y eso, pero si se escuchan muchos rumores de que el hombre que va eliminando lo que es la cita de la ropa esa y nosotros estamos esperanzados en eso pues, en lo que es la cita pues y todos los que estamos al tanto estamos esperanzados en eso, en lo que es la cita y eso, pero bueno pues escucho que tenemos dos meses, tres, cuatro, cinco, nueve meses esperando y nada que sale Entonces, pues esta noticia que Donald Trump pues vuelve a ser presidente no le da alguna esperanza, ¿lo ven más complicado para poder ingresar? Veja, le decía, si se ve porque le han dicho muchos rumores de que el hombre va a tomar acciones fuertes contra los migrantes y eso pues como te digo, repito, nosotros vamos a ver con el Diosito y bueno, ya estando allá, como le dije, no podemos abandonar y echar el barco para atrás porque Hemos rodado muchos rumores, venimos de Venezuela, seis países, da 10 en 2, hambre, sueño, sé Ha sido difícil Entonces, ya que vamos a hacer, el último esfuerzo, y que sea lo que Dios quiera y convidarnos a Dios y esperarse a que nos quede ¿Cómo han sido estos primeros kilómetros ya en territorio mexicano? Fuerte 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 Pero, vamos a paso vencedor ¿Con la familia? ¿Con quien viaja? Viajando con mis dos hijas y mi esposa, un primo y... Si viajar solo es complicado y difícil, con familias aún más, ¿no? Yo lo digo que solo es como más fácil Porque uno es el hombre solo, uno es el recorque en cocina, ¿sabes? Pero ya cuando llevas un grupo familiar de seis personas Tú puedes cocinar para uno, pero para seis Es complicado Yo le estaba diciendo a los guías, a los compañeros, que nos tuvimos una parada aquí, ¿verdad? Pero aquí vemos personas que nos hemos escumido, no tenemos para comprar agua para avanzar Y esta hora que viene de las diez para adelante, es donde sol se pone más fuerte ¿Qué tal? Sí, gracias a vosotros ¿Sol por la mañana y lluvia por la noche tarde? Sí, una enfermedad o algo, imagínate, no se tiene miedo Bueno, nada fácil ¿Tu nombre es? Erickson Gracias Erickson Pues ahí está, ¿de dónde es Erickson? Penisuela Penisuela Gracias Erickson Pues ahí está Erickson, es uno de los mirantes que viaja en esta caravana con su núcleo familiar Y pues que ven preocupación que Donald Trump sea ya el presidente electo de los Estados Unidos de Norteamérica ¿Cómo está? Provechito, no se preocupe, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bien, estoy muy mal, estoy muy mal, estoy muy cansada de la caravana Muy cansada, un tamalito pues para empezar el día hay diez que a veces ni se comen ¿Cómo ha sido? Muy dura la tarea, dos días de caminata, ya tengo ampollas en los pies y muy difícil la presidencia de Trump ahora en Estados Unidos ¿Cómo toman, cómo toman ustedes esta noticia de que Donald Trump ya es el presidente electo? Muy mal, porque dice que va a ser una deportación masiva y no debe ser justo porque si hay una aplicación de la CP1 que vamos a entrar legales, no era para que él diga que va a haber una deportación masiva porque va a ser el presidente, entonces ahora no se sabe cómo queda la aplicación, ¿cómo quedará? ¿Hay preocupación? Muy grande, bastante, porque ahora vamos en estos caminos, entonces vamos aplicando y si llegamos a tener la cita y aplico y entonces quedamos Se sufre mucho en el camino, las mujeres con niños, se pasa hambre, no hay dinero, los carteles, las bancas, esto le hicieron a uno y secuestro, es difícil la vida de un migrante Es muy difícil, la verdad que es muy difícil Oiga pues, ¿qué va a pasar? En dado caso de que ya es evidente que Donald Trump ganó, a partir del 20 de enero pues él tomaría ya la presidencia de Estados Unidos, él dice que va a cerrar la frontera desde el minuto 0000, hay que buscar la forma y llegar antes de esa fecha, ¿qué va a pasar ahora con ustedes? Bueno, yo no se lo que va a pasar, no se lo que va a pasar, porque la aplicación como ya le dije, y si él la quita, será prácticamente no, que la quitará y cuando llegue a la presidencia, bueno pues mientras que luchar, tratar de llegar antes de Cuba Su nombre es? Lloraíce Milán ¿De dónde es, doña Floraíce? Cubana Gracias, doña Floraíce No quiero volver para Cuba No, pues no, imagínese No quiero volver para Cuba No quiero que me manden para Cuba No, Cuba no No, porque los encierran, ¿qué pasa si ustedes regresan? A ver, nos quitan todos los derechos, no tenemos trabajo La casa, ya me la decomisaron y nos meten presos Y si nos manifestamos, son 15, 20 años de prisión por cada uno Yo soy manifestante de RONCJ con videos y todo grabados que tengo ahí en el teléfono Que si Trump no me acepta cuando yo llegue a Estados Unidos, cuando vaya a ir para Estados Unidos, le saco la pistola y me ve en tiro Yo para Cuba no quiero regresar ¿Con quién viaja usted? Yo viajo sola, tengo 50 años 50 años sola, oiga, ¿y cómo ha sido? Muy dura Tengo apoyas en los pies, mira cómo tengo los pies con media Muy dura esta es la tarea Entonces aquí en México, es verdad que me ayudaron porque aquí estuve acogida con PEME Ahí me dio una ayuda el presidente López Obrador que se lo agradezco muchísimo A pesar de que hay violencia en México, no hay tanta violencia como en Cuba En Cuba no hay violencia con armas, pero hay violencia psicológicamente No me están matando psicológicamente Una libra de arroz vale 300 pesos, un pomo de aceite vale 1500 pesos, un dólar vale 350 pesos Muy dura la vida en Cuba, no quiero regresar a Cuba Gracias, doña Florice Gracias, doña Florice Bueno, que tenga buen día No, también usted Pues se vea nada más las historias que luego uno Aprovecho que uno aquí se... Portal fronterizo Estamos en vivo Pues es de las historias que nos toca contar aquí en estos éxodos migratorios Hoy pues esta caravana Lo que dicen los migrantes Pues con el tema de las elecciones en los Estados Unidos Pues no lo ven con muy buenos ánimos Les cayó como un balde de agua fría dicen Pues ellos tenían la esperanza de que Por el discurso que trae Donald Trump de cerrar las fronteras desde el minuto cero Cuando él tome posición el 20 de enero Pues ha preocupado más a los migrantes Quienes hoy buscan la manera más rápida de llegar a los estados O a la frontera norte de nuestro país Y poder buscar alguna alternativa Algún mecanismo para poder ingresar a los Estados Unidos de Norteamérica Los migrantes descansan Entonces aquí en el parque del municipio de Huehuetán Estación Aquí se encuentran los migrantes en este momento descansando Probablemente salgan mañana o por la tarde a Huxtla Donde se van a regrupar nuevamente Porque se ha dispersado ya esta caravana Vemos ya muchos grupos que están caminando